¡Hola Cracks! Es mi Fer, aquí para recordar a todos aquellos que nos han visto desde los países de inglés que tenemos un canal solo para ustedes. Cracks Football. Más noticias, más fútbol, ahora en inglés. Suscríbete al link que está en la descripción. ¿Cómo están Cracks? La lista de tres finalistas de The Best causó bastante polémica. Mucha gente cree que uno de los elegidos debió ser Antoine Griezmann, campeón del mundo, de la Europa League y de la Supercopa. Pero parece que Grisou ya lo superó y ahora tiene los ojos puestos en el otro premio que reconoce al mejor jugador, el Balón de Oro. El francés no solo lo quiere, también cree que lo merece. Lo comparo con 2016 y este año. Para mí, estoy obligado a estar entre los tres. En 2016, perdí dos finales y estuve entre los tres. Esta vez gané tres finales. Entonces, normalmente, dijo en entrevista con la equip. ¿Cracks coinciden con el gringuito? Cracks, tenemos nuevos wallpapers, el de Hazard y el de James para descargarlos. Ya saben qué hacer, solo ir al link en la descripción y seguir las instrucciones. También hay otro enlace para pedir el wallpaper exclusivo de tu jugador favorito. Todo en la descripción. Después de todos los rumores que en las últimas semanas lo ligan con la Juve, Marcelo salió hoy a dar la cara y dejó en claro algo. Lo que se ha dicho son tonterías. Las redes sociales es una forma de la gente que tiene fans en el mundo de enseñar un poco de su vida. Pero muchas cosas también se esconden detrás para decir tonterías. Algunos son formadores de opinión y acaban creando cosas que no hay. He visto muchas tonterías, pero como he dicho, estoy ilusionado. Como Vinicius, como si tuviera 18. Me quedo aquí hasta el final. Aclarado, Cracks, para que no se crean todo lo que ven por ahí. ¿Por qué Cristiano Ronaldo todavía no marca con la Juve? El entrenador de la selección de Italia, Roberto Mancini, cree tener la respuesta. Hay momentos donde simplemente las cosas no van. Cristiano Ronaldo ha marcado algunos goles en su carrera y no pienso que tenga problema en volver a marcar. Los rivales defienden en su propia mitad del campo y Cristiano no encuentra todos los espacios que tenía en España. En la liga juegan otro tipo de fútbol. A Wanda Nara, pareja y representante de Mauro Icardi, no le bastó con recordar los goles que el argentino le ha clavado a la Juve. Ahora aseguró que Icardi terminará la temporada por encima del fichaje estrella de los bianconeros. Creo que va a marcar más goles que Cristiano. El calcio italiano parece fácil a los ojos de los extranjeros. Sin embargo, el hecho de que a Cristiano Ronaldo le esté costando marcar demuestra justamente lo contrario, dijo. Arturo Vidal encendió las alarmas en Barcelona, pues no terminó el entrenamiento con la selección de Chile por molestias en la rodilla y esto lo dejaría fuera del partido contra Japón del fin de semana. En Cataluña informan que el chileno, que ya había tenido una lesión importante en su rodilla derecha, podría regresar a Barcelona, pero eso dependerá de cómo se sienta en los próximos días. También aseguran que los ya tan mencionados fichajes de Rabiot y de Jong están casi cerrados para la próxima temporada. Ya veremos. El Real Madrid quiere proteger a Vinicius de las patadas, por eso estarían pensando en que jugara solo cuando el Castilla sea local, o sea, no salir a jugar de visitante. Para mí Messi es el mejor jugador del mundo, dijo Felipe Luis, quien cree que la ausencia de la pulga en The Best le resta credibilidad al premio. Benjamin Pavard rechazó estar arreglado con el Bayern Múnich para la temporada siguiente. Lautaro Martínez deja a la selección argentina por una lesión en la pantorrilla izquierda. Regresa a Italia para recuperarse. Dice Thibaut Courtois que se lleva muy bien con sus nuevos compañeros, tanto que de vez en cuando le hacen bromas sobre la final de la Champions que perdió ante ellos cuando estaba en el Atleti. Milinkovic-Savic sería el elegido de José Mourinho para suplir a Pogba, dice Calcio Mercato en Italia. Neymar la hizo de adivino y pronosticó que el Manchester City ganará la Premier League esta temporada. Por cierto, en el entrenamiento de Brasil, luego de este golazo festejó así. ¿Les recordó a alguien? Y eso es todo por hoy, cracks. Gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros aquí y en la descripción, les dejamos nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el próximo video.